Bienvenidos sean a este tutorial en el que vamos a explicar cuál es el proceso por el cual se hacen las publicaciones de las sesiones para el blog latinoamericanistas leyendo el capital, esto es lo más parecido a un detrás de cámaras y pues el objetivo es que quede claro cada una de las partes involucradas en la publicación de los posts para ello vamos a seguir cuatro pasos que es reducir el archivo de la grabación, este es el archivo de grabación de audio un segundo paso va a ser subir el archivo al servidor de Goir, el tercer paso es subir el archivo a Dropbox y bueno ya el cuarto paso que sería el paso final es publicar ya tal cual en el blog bueno para ello vamos a utilizar varios programas en particular este que se llama Adobe Audition vamos a usar una versión pues ligera que es la versión 3 y esta estará a disposición y para que se pueda instalar en varios equipos no voy a meterme ahorita a las cuestiones de cómo es la grabación del audio en cada una de las sesiones sino aquí ya suponer que está hecho y de hecho vamos a partir de un ejemplo que es el audio de la sesión del 20 de febrero del 2013 entonces bueno nosotros vamos aquí al menú donde está archivos de aquí vamos a ir a donde nosotros tengamos nuestra grabación por el seminario del capital la versión 3, los audios entonces aquí independientemente del formato en el que esté el archivo Adobe Audition es capaz de reconocer varios formatos vamos a abrir el de el 20 de febrero del 2013 entonces lo abrimos mientras tanto voy explicando aquí algunas cosas de la interfaz este programa tiene básicamente dos maneras de trabajar uno que es aquí donde está el mouse que es sesión multipista y otra que es editar que es la vista archivo por archivo nosotros debemos de estar situados en este botón donde es editar y ahí nos va a abrir ya este menú contextual para poder abrir archivos individuales y poder editarlos en este caso bueno por condiciones de la grabación está en Windows Media Audio está haciendo el proceso de abrirlo vamos a esperar unos segundos pues bien una vez que se encuentra abierto podemos ver aquí básicamente la grabación de una manera gráfica vamos a proceder a convertirlo a un formato en el cual pueda almacenarse en el servidor de Goir y bueno Goir solicita los archivos en formato mp3 y una de las restricciones que pone es que no pesen más de 50 megas y eso es lo que nosotros hemos anotado aquí en nuestro primer paso que es reducir el archivo de grabación a un archivo que sea menor a 50 megabytes entonces para ello primero vamos a seleccionar todo con la tecla Home vamos a ir hasta el inicio de la grabación vamos a apretar la tecla Shift y dejando apretada la tecla Shift vamos a apretar la tecla End para que seleccione toda la grabación una vez que se ha seleccionado toda la grabación bueno de paso aquí podemos hacer algunos ajustes como subir ligeramente la ganancia que es dando clic en este archivo del volumen solo cuidar que no llegue hasta la parte 0 decibeles es decir este nivel en 0 decibeles bueno mientras sube la ganancia de la grabación vamos a esperar algunos segundos bien acabo de terminar de aplicar este aumento en la ganancia si nos damos cuenta una vez que hemos modificado o hecho algún cambio por menor que este sea en el archivo nos va a marcar aquí en nuestra lista al final del nombre del archivo un asterisco eso quiere decir que existen cambios que no se han guardado en este caso no vamos a alterar nuestro archivo original de grabación sino que vamos a guardar como una copia y esa copia en particular entonces le decimos aquí guardar como aquí nos está abriendo la misma carpeta donde se encuentra nuestro archivo si nos damos cuenta aquí por ejemplo es la versión 3 del seminario está en la carpeta de audio entonces en las opciones de guardar como vamos a utilizar aquí dice save as type vamos a guardar como un archivo mp3 y bueno hay una casilla aquí abajo de verificación que dice guardar la información adicional no relativa al audio vamos a desmarcarla ya que es información que no vamos a necesitar en ese archivo particularmente y aquí en opciones le damos clic y abre este otro cuadro de diálogo en donde nos da algunos presets ya establecidos y en estos presets lo que hay que elegir es bueno aquí hay de 128 kilobytes por segundo aquí como un breve paréntesis una de las medidas más importantes es para el tamaño del archivo es cuantos kilobytes por segundo de información contiene entonces pues obviamente a menor cantidad de bits por segundo pues el archivo va a ser más ligero particularmente en las últimas grabaciones que hemos realizado que son de aproximadamente hora y media o dos horas pues se ha tenido que reducir bastante la calidad para que pueda ser menor a 50 megas y de esa manera lo pueda admitir el servidor bueno entonces en estos que decíamos en los presets podemos utilizar este que dice Pro 96kbps hay más presets hay inclusive estos a 32 kilobytes por segundo para voz en el caso que nos atañe a nosotros es probable que con este de 96 podamos pues ya digamos tener el tamaño que deseamos si no podemos abrir este otro cuadro este otro menú de opciones y aquí hay más digamos de donde escoger a 40 kilobytes por segundo 48 56 64 80 etc entonces esto es de acuerdo a lo que nosotros vayamos necesitando podemos ver de acuerdo al tamaño del archivo si nosotros aquí le damos ok bueno la grabación original se llamaba así con la fecha expo nosotros ahora la vamos a llamar por pues su contenido que es tomo 1 capítulo 23 y capítulo 24 entonces ya con esta información nosotros le podemos decir guardar bueno nos saca un cuadro de diálogo donde dice puede que esté guardando en un formato comprimido de menor calidad asegúrese que tiene una copia de seguridad del archivo original si desea mantener la fidelidad de audio completa en este caso como nosotros nosotros ya tenemos una grabación original pues a esta le podemos reducir la calidad sin problemas y ya le decimos que sí que aceptar entonces va a empezar a hacer este trabajo de guardar el archivo en una menor calidad de audio y bueno tenemos que esperar aquí el tiempo que se tarde para hacer este trabajo pues bien está ya terminando y una vez que ha finalizado pues ya nos aparece aquí el nombre del nuevo archivo que es el que estamos visualizando y podemos ir a la carpeta en donde nosotros lo teníamos guardado y verificar esta que se llama tomo 1 capítulo 23 y 24 podemos ver aquí en la barra de estado que peso tiene el archivo en este caso es de 75.9 megabytes lo cual quiere decir que todavía no ha podido ser menor a 50 megabytes que es lo que nos pide pero bueno además ya nos puede dar una idea si a 96 kbps es tanto como 75 megas entonces vamos a necesitar quizá una una configuración de unos 56 kbps quizá entonces básicamente hay que repetir el proceso pero ahora pidiéndole que lo guarde a 56 kbps entonces está el preset a 96 y aquí vamos a bajar a 56 kbps y bueno entonces nuevamente le decimos que lo guarde que lo sobreescriba y va a comenzar y esperemos algún momento bueno pues ya está terminando todo este tiempo que se tarda es porque está haciendo el trabajo de codificar en este en esta situación una hora con 50 minutos de audio entonces pues si se lleva su tiempo de procesamiento y bueno entonces ahora si podemos verificar nuevamente en la carpeta donde tenemos guardado el audio que ahora el tamaño del audio es de 44.3 megabytes y bueno pues ese era nuestro objetivo y ya con este audio de 44 megabytes entonces ahora si vamos a proceder aquí ya podemos cerrar el software de Adobe Audition y entonces vamos a pasar a nuestro segundo punto que es subir el archivo a Goir entonces entramos a nuestra cuenta de Goir está aquí la página de inicio tenemos que ir aquí donde dice iniciar sesión aquí en iniciar sesión le vamos a dar pues nuestros datos y entonces ya con nuestros datos nos vamos a dar cuenta aquí que estamos ya logueados porque va a aparecer este pequeño menú de opciones podemos ir a la parte donde dice canciones y en esta parte donde dice canciones bueno pues va a aparecer toda la lista de las que hemos subido particularmente podemos tomar una de las más actuales y sobre esta plantilla digamos hacer todo el relleno de lo que sigue una vez que abrimos nosotros esta una de las canciones o de los archivos de audio pues que se han subido vamos al menú que dice aquí corregir y en el menú que dice corregir nos va a aparecer título artista álbum género y aquí abajo va a aparecer una descripción entonces estos datos los vamos a utilizar vamos a ir a este menú que dice subir le damos clic derecho que lo abra en una nueva pestaña y entonces en esta nueva pestaña podemos empezar a rellenar el formulario de Goir para subir este nuevo archivo el título en este caso es por ejemplo el tomo 1 capítulo 23 y 24 artista pues es latinoamericanistas leyendo el capital esto es lo que se ha puesto el álbum el mismo en el género pues regularmente hemos escogido el género de podcast que se encuentra aquí le damos a este botón que dice siguiente paso en el de siguiente paso nos pide una descripción que la podemos tomar básicamente prestada del otro audio la pegamos aquí dice exposición de la sesión 2013 guión 2 guión ya deberíamos dir quizá en la la del 20 de febrero fue la 5 y bueno esta descripción pues básicamente manda también para que si alguien llega a escucharlo en el servidor de Goir pues que sepa donde dirigirse para escuchar y para ver el trabajo que se está realizando en la bitácora elegimos el archivo en este botón que dice choose file y entonces aquí nos va a mandar a que escojamos un archivo para subir en este caso recorremos nuevamente la ruta bueno hay un menú para hacer una escucha previa del archivo en caso de que lo necesitemos y le decimos open y una vez que se ha hecho esto hay que marcar la casilla para aceptar los términos y condiciones de Goir y entonces le damos clic en el botón de subir y bueno pues ya aquí nos va anunciando que se está subiendo el audio y que puede tardar varios minutos dependiendo de la velocidad de nuestra conexión y el tamaño del archivo en este caso hay que ser bastante paciente y esperar hasta que termine en este caso podemos ver como aquí va sacando un cuadro un pequeño letrero donde dice el porcentaje de lo que lleva en la subida del archivo y bueno pues ahí podemos mientras tanto irnos a preparar un café y regresar después de media hora que haya terminado de subir bueno aquí nada más como recomendación si están en la red de la UNAM eso puede disminuir considerablemente el tiempo en el cual se sube el archivo porque es una red bastante rápida bueno pues ahí está ya terminando está al 99% y si todo sale bien cuando llega al 100% entonces manda esta ventana que está saliendo aquí en donde dice resultado de la subida y aparece el título del audio que subimos y bueno nos avisa que se ha subido correctamente que si gustamos podemos subir la letra cosa que no vamos a hacer obviamente pero si le damos clic en el título del audio que acabamos de subir entonces nos debe de mandar a esta ventana en donde se encuentra el audio ya como tal bueno buenas tardes aquí podemos ver que se está reproduciendo que va avanzando bueno aquí nada más para que no nos hagamos bolas le voy a poner stop entonces aquí hay algunas cosas que hay que considerar básicamente que nos va a dar este que dice inserta esta canción en tu web este código que se encuentra aquí abajo nos va a servir después pero ahora hay que ir al tercer paso de este tutorial en donde tenemos que subir el archivo a Dropbox para ello vamos a la página principal de Dropbox vamos al menú de iniciar sesión introducimos nuestros datos y cuando ya hacemos el proceso de login entonces bueno aquí están nuestras carpetas nosotros en nuestra carpeta pública se ha hecho este subdirectorio que es 2013 2 en él se han estado subiendo pues como se ve aquí varios audios ya y entonces aquí le decimos cargar un archivo y entonces vamos a elegir de nuestros archivos y bueno ya que llegamos a la ubicación de nuestros archivos entonces basta simplemente elegirlo decirle salvar y va a comenzar este proceso también de subir el archivo a Dropbox y bueno aquí nuevamente hay que ser muy paciente y esperar a que termine de cargar el archivo pues bien en este caso podemos ver como pues está ya a punto de terminar de subir todo el archivo y esperamos un poco de tiempo más y bueno ya que se encuentra arriba nuestro archivo entonces pues igual Dropbox nos va a avisar y aquí hay que tener presente que una vez que seleccionamos el archivo le podemos dar clic derecho y este de copiar vínculo público es una opción que nosotros al darle clic nos va a desplegar toda una dirección esta igual en en otro momento nos va a servir ya que vamos a pasar ya como tal al cuarto paso de este tutorial que es publicar en Blogspot para ello vamos a nuestro Blog en la esquina superior derecha está este letrero que dice acceder igual introducimos nuestros datos y ya que le dimos el usuario y la contraseña le damos en ingresar y bueno nos va a vamos a meternos de esta forma al escritorio que administra la cuenta de Blogspot con nuestro usuario aquí están los blogs de leyendo a marx que es la cuenta con la cual se administra pues casi todo y está bueno el blog de latinoamericanistas leyendo el capital damos clic en ella vamos a la sección que dice entradas y entonces aquí en entradas pues podemos ver que están las últimas como pues como ejemplo voy a abrir nuevamente esta que dice tomo 1 capítulo 1 ahora esta interfaz que nos abre Blogspot tiene del lado izquierdo dos modalidades una que dice redactar y otra que dice HTML la más sencilla es cuando ustedes le dan clic en redactar porque entonces va a aparecer digamos pues este menú con el que se puede hacer la mayor parte de las cosas y si ustedes le dan aquí donde dice HTML es una digamos una vista en la cual se puede editar directamente el código HTML que involucra todo el post aquí bueno solo con ánimo de simplificar vamos a copiar todo el código HTML de esta entrada clic derecho copiar y podemos ir a ir nuevamente a la lista de blogs ahí en la lista de blogs ir a donde está entrada y aquí le podemos dar para que publique una entrada o en el menú que despliega Blogspot siempre aparece aquí este lápiz que dice crear entrada nueva vamos allá y ahí bueno nuevamente aquí está redactar y está HTML en este caso voy a pegar todo el código que se copió ahorita vamos a ver cómo vamos a modificarlo vamos a la vista de redactar y ahora pues básicamente hay que editar simplemente los campos que ya están ahí por ejemplo capítulo 23 bueno vamos editando los campos aquí correspondientes bueno ahorita solo como ejemplo voy a ir poniendo algunos de los datos aquí podemos ver que está digamos como la representación de uno de los audios de las sesiones anteriores aquí en este caso bueno la discusión ya no va a ser a partir de la relatoría aquí en la relatoría hay también un código que se encuentra incrustado con un algo que se le llama un e-frame ahorita vamos a ir a ello si le damos aquí en html entonces vamos a empezar a ver bueno el html es básicamente la manera en que está escrita la mayor parte de la información en en internet y quiere decir lenguaje de etiquetas de hipertexto y funciona básicamente pues a partir de ir encerrando un determinado contenido en etiquetas que le van dando características particulares por ejemplo esta b abre aquí y cierra regularmente una etiqueta en html abre con estos que coloquialmente se le conocen como los pico paréntesis y cuando cierra lo único que hace es que precede al nombre de la etiqueta la precede una diagonal y con eso pues se cierra aquí por ejemplo está el texto que tenemos como título encerrado en unas etiquetas que le dan la característica que en inglés se llama bold y que en español es la negrita entonces aquí podemos ver como es que hay digamos varias características en el texto que se ha ido formateando ahora en particular lo que nos interesa a nosotros es encontrar este código que aparece aquí que dice div style margin auto text align center y adentro de él se abre un objeto y va a llamar a una fuente de datos en el servidor de goir y le va a dar varios parámetros aquí adentro entonces a nosotros lo que nos interesa es editar este campo aquí donde dice http goir files external swf etc luego dice file igual y aparece un numerito este número lo vamos a obtener igual del correspondiente archivo que queremos incrustar vamos a buscar igual este esta parte del código en donde dice file igual y aparece aquí un número entonces este lo vamos a copiar solamente esta parte del código la vamos a copiar y la vamos a poner aquí esto es porque se han hecho algunas modificaciones en el código con ánimo de que aparezca centrado de que aparezca más grande y que esté conforme al resto de parámetros que se han utilizado en la publicación de posts anteriores en el blog entonces ya que ubicamos ese espacio donde está el file igual entonces copiamos perdón pegamos el nuevo parámetro y en el renglón de abajo podemos ver que nuevamente se repite un valor y que apunta hacia goir y al final igual encontramos swf signo de interrogación file igual y entonces aquí nuevamente tenemos que pegar el número que acabamos de obtener con ello básicamente hemos dejado el resto del código intacto solamente hemos cambiado la fuente del archivo para mandar llamar digamos el audio que acabamos de subir bueno aquí como podemos ir revisando está la relatoría de la sesión en este caso hay un código de incrustación código para incrustar el archivo que se llama desde google docs en la relatoría aquí puede ir variando según en este caso yo pues lo voy a eliminar porque no corresponde voy a dejar aquí ahorita solamente el tema de próximamente para que cuando esté lista la relatoría entonces esté señalado el lugar a donde va si yo le doy nuevamente aquí el click en redactar me aparece digamos esta forma muchísimo más sencilla de cómo es que va a aparecer publicada en el blog aquí está el próximamente que acabo de agregar y bueno finalmente está esta parte que dice zona de descargas aquí lo que vamos a ver es cómo generar una liga a un archivo y en general esa va a ser también la forma a partir de la cual podríamos poner una liga por ejemplo al archivo de la relatoría dependiendo en dónde se encuentre si se encuentra en google docs si se encuentra en dropbox o si se encuentra en algún otro servidor de archivos entonces aquí por ejemplo está el audio de la exposición voy a borrar de una vez este renglón del audio de la discusión que ya no lo estamos utilizando audio de la exposición aquí por ejemplo este dice tomo 1 capítulo 1 la mercancía aquí lo voy a editar el nuevo post que sería tomo 1 borro el resto y entonces mientras yo estoy aquí en esta forma de redactar si yo me ubico encima de este de este texto si ya tiene previamente una una liga entonces me va a aparecer este cuadro que se está viendo abajo donde dice ir al enlace donde dice también nos da la opción de cambiarlo o de eliminarlo ahorita yo con ánimos de que se vea cómo es que se genera la liga desde ceros lo voy a eliminar y entonces nosotros una vez que tenemos el texto podemos seleccionar cualquier parte que nosotros queramos por ejemplo en este caso tomo 1 capítulos 23 y 24 y ya que lo hemos seleccionado en la parte de aquí arriba podemos darle clic en donde dice enlace aquí bueno dice texto a mostrar que es el texto que nosotros seleccionamos dentro del post y luego dice enlazar a y nos pregunta a qué URL o a qué dirección electrónica del recurso dentro de la web queremos que vaya este enlace y aquí entonces ahora por ejemplo podemos ir a Dropbox ahora sí copiar el vínculo público que habíamos visto como es que aparecía lo seleccionamos todo entonces lo copiamos con control c o bueno pueden darle también a este cuadro de diálogo donde dice copiar y regresamos a la edición del post y entonces aquí pegamos con control v la dirección al archivo de Dropbox y bueno finalmente aquí abajo hay dos opciones que son importantes hay una que dice abrir este enlace en una ventana nueva este está marcado para que independientemente de cómo esté navegando el usuario pues el archivo del blog puede estar siempre ahí y bueno la otra casilla no debe estar marcada ya le damos clic aquí aquí en aceptar y entonces ahí ya nos aparece en este color azul característico de las ligas el texto que nosotros habíamos seleccionado para que fuese precisamente este enlace y abajo ya dice ir al enlace y ya trae ahí la dirección nos da la opción de cambiar eliminar bueno ahorita ya lo podemos dejar así y bueno finalmente aquí le tenemos que dar también esto del título de la entrada en donde a ver si me permiten tantito voy a verificar eso también es un proceso que podemos hacer siempre nosotros verificar digamos cuáles son las maneras en que estamos poniéndole y asignando títulos por ejemplo aquí tomo 1 capítulo 1 luego fue tomo 1 capítulos 4 5 y 10 y entonces más o menos siguiendo esa misma dinámica nosotros podemos ponerle título a la entrada tomo 1 y ya que tenemos también esta cuestión del título bueno haré algún otro comentario respecto a que cualquiera de los textos que nosotros tenemos aquí abajo pues podemos editarlos a partir de la barra que tenemos en esta sección arriba en donde vienen pues básicamente como un mismo editor como el word pues en donde se pone la letra en negrita en cursiva subrayado tachado se puede cambiar el color del texto se puede cambiar el color del resalte bueno lo del enlace que ya vimos se pueden introducir imágenes se pueden introducir videos este la alineación del texto si se utilizan viñetas si se utilizan listas no ordenadas o listas ordenadas las que utilizarían pues precisamente viñetas como los puntos estrellas etc si se está haciendo una cita eliminar el formato esto sirve cuando estamos pegando desde algún otro procesador de textos y finalmente hacer la comprobación de ortografía bueno de este lado derecho tenemos este menú en donde aparece etiquetas programar enlaces ubicación opciones de todas estas nos van a servir solamente las primeras dos opciones en donde se habla de las etiquetas y programar por ejemplo aquí en etiquetas si le damos clic nos aparecen todas las etiquetas que se han generado y que sirven para organizar la información de acuerdo a colecciones o conjuntos conjuntos de entradas de acuerdo de acuerdo a pues a los temas que abordan en este caso vamos a utilizar simplemente tenemos que dar clic aquí a donde dice repaso al tomo 1 y nos agrega la etiqueta si nosotros quisiéramos agregar una etiqueta simplemente escribimos el nombre de la etiqueta le ponemos una coma y continuamos y con eso va a generar una nueva etiqueta en caso de que sea necesario que agregamos una nueva como va a ser en el caso del tomo 2 por ejemplo ya una vez que se ha agregado la etiqueta pues le damos clic aquí en listo y finalmente utilizamos esta de programar para ponerla de acuerdo al día en que se hizo la sesión y que esta bitácora pues efectivamente vaya apareciendo públicamente como la bitácora de cada una de esas sesiones independientemente del tiempo en el cual se haga la publicación si es una semana después si es algunos días después o como sea pues es digamos muchísimo mejor darle clic aquí donde dice establecer fecha y hora de la publicación e ir a la fecha en la cual se realizó aquella sesión por ejemplo en este caso el 20 de febrero del 2013 y bueno aquí nada más en el caso de la hora la vamos a modificar le vamos a poner que aparezca públicamente como publicado él a las 20 horas del 20 de febrero del 2013 que es a la hora en la que termina normalmente nuestras sesiones le damos clic en listo y entonces ahora sí antes de publicar podemos utilizar este botón que dice vista previa para verificar que todo esté correcto por ejemplo en este caso ya dice capítulo 23 la ley general de acumulación capitalista capítulo 24 revisamos que esté el título esto es muy importante que esté el título que el texto se visualice correctamente en este caso aquí ahorita hay un problema con el explorador lo cual se puede solucionar si nosotros abrimos por ejemplo otro explorador y copiamos la dirección de acá arriba pero eso vamos a hacerlo más adelante y bueno aquí ya como podemos ver pues en nuestra vista previa el post aparece correctamente entonces pues ya simplemente le damos clic a este botón naranja que dice publicar bueno aquí hay varias opciones si nosotros por alguna razón estamos trabajando y no hemos terminado le podemos dar clic aquí en donde dice guardar borrador y después esta entrada aparecerá en la lista de post o en la lista de entradas del blog pero bueno si ya terminamos entonces lo correcto es apretar este botón naranja que dice publicar le damos clic y entonces en ese momento pues ya nos aparecerá esto que dice tomo 1 y nos aparece aquí la etiqueta bajo la cual está publicada paso seguido de esto vamos a nuestro blog ahora si aquí en el botón donde dice ver el blog y bueno podemos verificar aquí en este caso no está cargando ninguno de los audios anteriores bueno a la hora que se está grabando este tutorial mi explorador está teniendo seguramente un problema con el plugin pero bueno les decía basta con que como ya está publicada esta esta entrada entonces nosotros podemos utilizar la dirección del blog y bueno visualizarlo como debería de encontrarse normalmente entonces yo aquí en otro explorador voy a abrir el blog para verificar que todo esté bien y bueno podemos ver ahí por ejemplo que está cargando efectivamente los audios aquí en este caso en este último que fue capítulo 23 y 24 debemos verificar que efectivamente como se puede ver aquí está el tomo 1 capítulo 23 y 24 es el audio que corresponde le damos clic en escuchar podemos subir el volumen desde esta barra y bueno pues básicamente cuando esté lista la relatoría podemos ya generar nuestra liga en este texto que dice próximamente a la hora de que estamos haciendo la edición etc si nosotros nos encontramos en el navegador desde el cual hicimos el login para editar los posts bueno acá arriba nos va a aparecer el nombre de la cuenta bajo la cual estamos accediendo nos aparece aquí algunas cuestiones del diseño salir de esta sesión de login y bueno en general todas las entradas aquí abajo va a tener este lapicito y este lapicito quiere decir editar entrada si nosotros le damos clic ahí nos puede llevar nuevamente a este menú donde podemos siempre y cuando tengamos el login activo podremos hacer la edición del post y bueno pues básicamente con esto estamos terminando es muy importante que a la hora de que ya no vayamos a trabajar y para que no haya un uso indebido de la cuenta pues es muy importante que nosotros salgamos de la cuenta que de la sesión que iniciamos en blogger importante también que salgamos de la sesión que iniciamos en goir eso en goir específicamente se hace apretando este tachecito que dice cerrar sesión nos pide que confirmemos le decimos que sí y sabemos que cerró la sesión cuando ya no aparece el menú de opciones que aparecía antes en esta sección de la esquina superior derecha en el caso de Dropbox pues también es necesario que cerremos nuestra sesión y una vez hechos estos procesos nos deben de aparecer bueno alguna indicación de que ya no tenemos abierta nuestra sesión importante no dejar la casilla de verificación en el recordar cuenta a la hora de hacer el proceso de login ni en Dropbox ni en Goir ni en Blogspot sobre todo en Blogspot porque eso vincula a la cuenta de correo en Gmail y bueno pues básicamente con eso hemos terminado este tutorial y pues bueno felices trazos vamos a ver